forman el estado del programa de mañana. Para mí un placer comunicarme con ustedes y también decirle a la ciudadanía que como ciudadanos estamos comprometidos con la ciudadanía y todo lo que tiene que ver con la provincia de Duarte. Por eso el día de ayer me trasladé a Santo Domingo a gestionar material gastable para los médicos en primer lugar del Hospital San Vicente de Paúl y luego también para el personal que todavía sigue laborando en el Ayuntamiento Municipal. Llámese mascarilla, guantes y gorra para que tengan protección por lo menos cuando estén dando servicio en algunos de los departamentos del Ayuntamiento Municipal. Para mí una responsabilidad quedarme en casa como dice el protocolo del Ministerio de Salud Pública y por eso desde mi hogar estoy haciendo lo que pueda en estos momentos por los ciudadanos y ciudadanos de San Francisco de Macorís. Así que en breve momento estaremos mandando al Ayuntamiento guantes, gorras para los departamentos que el alcalde entienda que deben estar trabajando, darle un servicio, un soporte a la ciudadanía, lo hagan protegido, igual que también en breve momento vamos a mandar de parte de la Secretaría de la Cámara de Comercio y Producción de San Francisco de Macorís un equipo de John Su para que los médicos ya tenemos la lista que nos la mandó el subdirector del hospital para mandarle de acuerdo a nuestra posibilidad raciones de material gastable. Y con lo que tiene que ver con el comercio estamos organizando raciones de alimentos para ser distribuidos en algunos hogares de San Francisco de Macorís. Está un equipo elaborando raciones donadas por el comercio organizado de San Francisco de Macorís. Muchísimas gracias, buenos días. Gracias a Nicolás Hidalgo quien nos informa sobre esta donación. ¿Se acabó el tiempo? Hace rato. Regresaremos mañana. Carolina, buenos días. Adiós, Gergán. Si nos vemos, nos vemos. Amado. Ya lleven.